Estoy, perdiendo la cabeza y todo el control Acucinando que estoy donde no estoy Bajo la sombra de un castillo en donde solo estamos tú y yo En una fiesta que no quiere acabar Y seducida por la música y tú El dueño de mi vida, el príncipe azul El que me lleva a la locura y me hace mover la cintura De lado a lado, yeah Yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, se suena el revés de tu luna y tú Lento, hago mi sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento, baila lento Yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Se suena el revés de tu luna y tú Lento, hago mi sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento, baila lento Me sentaban en el río de la habitación La estrada de agua baja con mucha presión Este sueño no tiene nada de explicación Es una locura que acelera el corazón Y ahí empieza en nuestro castillo No hay nadie, solo es tú y yo No quiero nada más que bailar solo contigo De lado a lado, yeah Lento, yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, se suena el revés de tu luna y tú Lento, hago mi sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento, baila lento Yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Si suena el revés de tu luna y tú Lento, hago mi sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento, baila lento Yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, no cambiemos nuestro destino Lento, hazlo bien lento, baila lento Yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, se suena el revés de tu luna y tú Lento, bailando en mi sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento, baila lento Yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Estoy contigo bailando reggaeton Lento, no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, baila lento, baila lento Este pasión me maldimece lo que siento Looney Tunes, RBD, desde México para todo el mundo El reggaeton se pone rebelde Los Benjamins, más flow ¡Suscríbete!